Marca, listo, fuera Hola, hola, pero un mal pimposo Como ya todos saben, por ahí viene una cosa grande y pelúa ¡Ernestito! Sí, 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 lo que pasa es que por ahí viene Ernestito a revolcarnos en la casa No sé si se han dado cuenta que esta tormenta tiene nombre de sobrinito fastidión Sí, 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 ese sobrino que cuando llega a la casa es como si llegara a una tormenta tropical Ese es el nombre de la tormenta Ernestito, suave Eh, muéveno Ay, no hace ese pipí, vamos Bueno, el caso es que viene Ernestito por ahí Y está pronosticado que va a entrar a la isla entre martes o miércoles Y entonces hace un momentito atrás Luma admitió que supuestamente si viene un evento atmosférico se va a ir la luz ¡Hala! No se va a ir la luz, pero muchachos, si aquí cuando hace sol y a una mariposa le da compararse en el tendido eléctrico se va a la luz Imagínate ahora que viene una tormenta Pues claro que se va a la luz Es que yo no sé ustedes, pero este muchacho como que es medio tostado, ¿sabes? O sea, yo no sé, ¿verdad? Pero a mí lo más que me gusta es que nosotros como boricuas cada vez que anuncian una tormenta nos vestimos de paciencia y serenidad Entonces corremos hasta el supermercado más cercano para comprar 80 cajas de agua y 70 papel de baño Ajá, y a ti te vi ahorita en el supermercado, sé lo tuyo y no echar mis papás Chacho, voy a terminar con esas cajas de agua ya Ok, está bien, está bien Cógete, cógete dos más, cógete dos más que la comida estaba bien, sale condimentar, muchachos, cógete dos más Sí, 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 cógete dos más Yo te voy a hacer honest, los de las cajas de agua, yo lo entiendo Pero vaciar la góndola de los papeles de baño, se les fue la mano No, no, se les fue la mano Yo te voy a decir una cosa, a mí no se me ocurrió eso Y les voy a decir una cosa Como yo me quedé sin papel de baño por culpa de alguno de ustedes, es que te voy a decir una cosa Lo menos que les voy a desear es que les coja humedad ese papel de baño, ¿sabes para qué? Para que cuando tienen una buena criolla, mi hermano, que se vayan a limpiar ese papel este mojado y con hongo Tiene que hacer como yo cuando vino Rolocan María Que las medias me duraron como dos semanas Después de ahí Vamos, que era supervivencia Que era supervivencia Otra cosa que hacen los boricuas es Permiso, es para saber, ¿alguien sabe cuándo es que van a adelantar los cupones? Es que nena, tengo esa la cena, peda, peda, peda Ay, no tengo nada para comer A mí me da un hambre cuando llegan estos huracanes y cosas Ay, ¿qué pa' qué te cuento? Ay, espérate, no puedo dejar afuera aquellos que están abarrotando los puestos de gasolina Porque por ahí viene una tormenta Mire, mi hermano, yo también tengo que echar gasolina Y a mí lo que me molesta no es que vayan a echar gasolina No, no, no Es que van por la fiebre de la tormenta Hacen las filas kilométricas Cuatro horas en una fila Para que cuando lleguen a la bomba entonces le digan Sí, permiso, dama Es para ver si me le puede echar cinco pesos a la bomba Mire, mi hermano Si usted hizo toda esa fila para cinco trapos de pesos Ay, por favor, ni que tuvieses una tres pote No, 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 ni que tuvieses una tres pote Pero bueno Para beneficio de aquellos que estén viendo este video Les tengo una información vital Para saber cuánto tiempo estaremos sin luz Si es que sucede un evento atmosférico en la isla de esta naturaleza Si es una tormenta platanera Normalmente son de nueve a doce días laborables sin luz en tu casa De ser un huracán categoría uno Ya estamos hablando de tres a cinco semanas Sin luz Huracán categoría dos Ya estamos hablando de doce a diecinueve semanas sin luz Ok, entonces de categoría tres para arriba Va a depender de cuántos días feriados haya después de la tormenta Y de cuán grave esté la vegetación Sí, sí, porque esa es la excusa que siempre ponen en Luma Que es la vegetación Mire, mi hermano, vegetación ni vegetal En fin Si estás en Puerto Rico Pero todavía no te has preparado para recibir a nuestro querido Ernestito Pues sepan que yo tampoco Así que por favor, me dejan saber en los comentarios Dónde se consigue la caja de agua y el papel de baño Que me hace falta, que me hace taludir Ay, por favor, también me dejan saber en los comentarios Dónde puedo conseguir jabonilla Porque la madre mía va a comprar salchicha carmela No, 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 no Mire, mi hermano, para María Yo con mi carmela, pero tú no tienes ni idea Hasta aquí, hasta aquí Y mira que yo soy tarizón Y ahora en adelante seré Alex Tulli Así me voy a llamar Bueno, los veo, los quiero Permiso, sigo aquí esperando A ver si alguien me dice Cuando es que van a adelantar los cupones Porque yo te digo que tengo esas escenas bien vacías Estoy loca, mira, se me acabaron hasta los chirios Y estoy loca por hacer compras De la vez comprame una camisita Que me hace falta Ey, eso no se puede Con la taqueta de la familia Taquete la boca tocando de chota Aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!